Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta presentación del libro, el más reciente libro de Carlos Tello Díaz, Maximiliano, emperador de México, que pusimos a la venta hace un par de meses, en octubre, si mal no recuerdo, y que está empezando a comentarse y ha tenido muy buena aceptación por el público. Carlos Tello Díaz es un autor de varios libros ya y con bastante éxito. Bueno, publicamos el primer tomo de su biografía de Porfirio Díaz hace dos años, fue realmente un éxito editorial, hemos reimpreso muchas veces, vendido alrededor de 40, 50 mil ejemplares, una obra acuciosa, detallada, elegantemente escrita, con una prosa finísima y bueno, estamos realmente contentos de haber publicado en debate este libro y ahora Maximiliano. Carlos, como saben, es un autor de una larga trayectoria, muchos libros, siempre entre la historia y la política y es un autor que todavía nos dará muchas más alegrías. El siguiente año esperamos publicar el tercer tomo de la biografía, el segundo tomo, perdón, de la biografía de Porfirio Díaz, este trabajo tan detallado y minucioso que está haciendo, pero ahora nos toca hablar de Maximiliano. Y te voy a pasar la palabra, querido Carlos. Gracias. Pues muchas gracias Andrés, muchas gracias por la invitación para venir a Guadalajara a presentar este libro, gracias a todos ustedes por estar aquí, por su interés. Lo que les propongo es que les hable, que les cuente brevemente la historia de este libro, les hable un poco de Maximiliano, como lo veo yo y quizá después, si ustedes tienen preguntas o comentarios que hacer, que sigamos así. Este libro, como digo en la nota introductoria, lo publiqué hace más de… lo escribí hace más de 20 años, hace 22 creo que es la cantidad exacta de años que este libro, una vez escrito, permaneció guardado en un cajón, nunca se publicó. Originalmente la idea era, el libro me lo encargó Enrique Krause para el editorial Clio, con la idea de que acompañara una serie de televisión que iba a ser Televisa sobre Maximiliano y Carlota, una especie de tenelovela histórica como la que ya había hecho Televisa con respecto a Porfirio Díaz, no sé si ustedes recuerden o vieron El vuelo del águila. Después hubo otra tenelovela histórica sobre la guerra de independencia en México y la idea era hacer una tercera tenelovela histórica sobre el Imperio Maximiliano, sobre Maximiliano y Carlota, que nunca se hizo. Luego supe que Ernesto Alonso, que iba a ser el productor de la tenelovela, quería hacer algo más novelado, una historia de amor situada en el México de mil ochocientos sesenta y tantos, y eso no le pareció bien a Clio. Total, nunca se hizo la tenelovela, yo ya había escrito el libro y lo guardé en un cajón, no tenía el disco, tenía nada más la versión impresa, se me llegó a perder durante varios años en una mudanza porque estuvo guardado en un cajón y ya no sabía en cuál. Y ahora que se cumplían ciento cincuenta años de la muerte de Maximiliano, fusilado en el Cerro de las Campanas en junio de sesenta y siete, y también ciento cincuenta años del triunfo de la República y del final del Imperio de Maximiliano, pensé que se abría una coyuntura que podía ser atractiva para publicar este libro que finalmente editó Penguin Random House, muy bien editado, como ustedes pueden ver, la aporte es muy bonita, la hizo un muy buen diseñador de la editorial. Daniel Bolívar se llama, fue un libro también muy bien editado por un editor que ya no está en random, que se llama Ulises Benítez, que está ahorita en Taiwán, si mal no recuerdo, se casó y se fue para allá. Y por estas razones, entre otras, estoy yo personalmente agradecido por la editorial. Es un libro breve, cuenta la historia de Maximiliano desde que nace, en el Palacio de Schönbrunn, cerca de Viena, hasta que muere, fusilado en el Cerro de las Campanas, en las afueras de la ciudad de Querétaro. Y a pesar de ser un texto muy breve, como decía, tiene la intención de describir a Maximiliano en todos sus aspectos, no sólo como la figura pública que fue, sino también en su vida personal, en su vida privada. Esa es la idea. Maximiliano vivió, si mal no recuerdo, 32 años, por ahí, o 34, no recuerdo ahorita exactamente cuántos. Y de esos años, murió joven, como ustedes pueden ver, de todos esos años pasó sólo tres, un poquito menos de tres, de hecho, en México. Era una figura que había tenido ya una vida larga, antes de venir a la aventura mexicana, que le costó la vida. Estuve recientemente en el palacio de, en el castillo de Miramar, que construyó Maximiliano en las afueras de la ciudad de Trieste. Trieste está relativamente cerca de Venecia, en la frontera de Italia, con lo que era Yugoslavia antes y con la República de Eslovenia. Ahora es una ciudad muy austriaca, era parte del Imperio austriaco, todo el Véneto y la Lombardía eran parte del Imperio austriaco. Y ahí Maximiliano vivió los años anteriores a su viaje a México. Y me pude dar cuenta, en este viaje, al visitar el castillo de Miramar, del personaje europeo importante, relativamente importante, que era Maximiliano antes de venir a México. Maximiliano, como saben, nació en el palacio de Schönbrunn, en el seno de la familia reinante del Imperio austriaco, los Habsburgo. Cuando era niño, ocurrieron las rebeliones nacionalistas del año de 1848 en Europa, que afectaron también la historia de Austria, el que era emperador de Austria, africó, quien era el sucesor, rechazó la sucesión y fue así como el hermano mayor de Maximiliano, Francisco José, se convirtió en, a una edad muy joven, en el emperador de Austria. A partir de esta sucesión, Maximiliano se convirtió en el heredero del Imperio austriaco. Eran él y su hermano, Francisco José, personajes muy distintos, Francisco José, conservador, Maximiliano, más bien liberal, Francisco José, disciplinado y ordenado, Maximiliano, más bien disipado y desordenado, Francisco José, austero en sus sentimientos, Maximiliano, más bien romántico, tuvieron una relación difícil, Maximiliano tuvo desde joven afición por el mar. Cosa que era común en la época, el mayor es el que heredaba y asumía las responsabilidades y el menor era el que se lanzaba a la aventura, porque no tenía esas responsabilidades que asumir en su país de origen. En el caso de Maximiliano, viajó mucho, viajó a los países que era frecuente visitar en aquella época, a Egipto, al Imperio Otomano, a Grecia, a Tierra Santa, y se convirtió con los años Maximiliano en el jefe de la flota austriaca en el Adriático y más tarde en gobernador de las provincias austriacas de la Lombardía y el Véneto, en el norte de Italia. Fue un gobernador liberal, bien querido por sus súbditos italianos. La influencia austriaca no se nota en ciudades importantes como Milán o ciudades que ya habían vivido su historia, como Venecia, pero sí se nota en ciudades como Trieste, por ejemplo, que fue la residencia final de Maximiliano antes de venir a México. ¿Por qué viene a México? Pues es una pregunta que hay que hacernos, porque si ustedes se ponen a pensar la historia de un archiduque austriaco que finalmente se vuelve emperador de México en el año de 1863, pues es una historia extraña que nos debemos explicar. Desde el punto de vista personal, la explicamos en parte por la ambición de Maximiliano, la ambición de Carlota, sobre todo la de ella, por el hecho de que eran un matrimonio sin hijos, mal avenido en el momento en que se abre la posibilidad de ser emperador en México, tan muy aburridos en el castillo de Miramar, cerca de Trieste, y les daba ilusión la idea de tener fuera de Europa lo que no podían tener en Europa, encabezar una monarquía. Maximiliano además conocía a Brasil, había hecho un viaje a Brasil, un pariente suyo era emperador de Brasil, tenía interés en el exotismo que los europeos del norte vinculaban con el sur, con el trópico. Maximiliano y Carlota, como les decía, era una mujer ambiciosa, que quería reinar. Recibieron el apoyo en ese momento de Francia, encabezado por el emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, que por un lado estaba interesado en acercarse de nuevo a Austria, después de que él mismo apoyó la independencia de las provincias italianas del Imperio Austriaco, de la Lombardía y del Véneto. Estaba interesado también a Napoleón III, en, pues, engrandecer la gloria de Francia y del imperio francés que él encabezaba, apoyando a una monarquía católica en el Nuevo Mundo. Algo que era posible en este momento, porque los Estados Unidos estaban enfrascados en una guerra civil que hacía factible una intervención europea en un país vecino, como lo era México. Si no hubiera habido una guerra civil en los Estados Unidos en este momento, los Estados Unidos difícilmente hubieran aceptado una intervención europea en un país con el que tenía frontera. En México acaba de ocurrir la guerra de reforma, en la que habían triunfado los liberales sobre los conservadores y los conservadores, apoyados por la Iglesia Católica, no resignados con la derrota, buscaron su revancha y consiguieron el apoyo de una potencia, Francia, y de un príncipe católico europeo, Maximiliano, para hacer a un lado al partido que había triunfado en la guerra de reforma, el Partido Liberal, y volver al gobierno. La idea de traer, para encabezar el Estado mexicano, a un príncipe católico europeo, era vieja. Muy pronto después de la independencia, a principios de los años 30, apenas una década después de la independencia, comienzan a haber movimientos en los grandes estados que formaban entonces parte de México, en el norte del país, en Texas, en Nuevo México sobre todo, movimientos que expresaban el descontento de esas grandes regiones para seguir siendo parte de México, y ese descontento era apoyado por el gobierno de los Estados Unidos que buscaba expandirse a costa de México. Y muchos mexicanos, entre ellos José María Gutiérrez Estrada, que es finalmente uno de los que van a Miramar, a ofrecerle la corona de México a Maximiliano, ya muy viejo, uno de esos mexicanos era él, pero que representaba un sentimiento muy general en México, que hace sentido y que razonaba de la siguiente manera. México es un país muy débil frente a los Estados Unidos, que se está expandiendo, que nos quiere invadir, que se quiere anexar parte del territorio, cosa que ocurrió finalmente en el año de 1848, y la única posibilidad que tiene México para defenderse es buscar el apoyo de un príncipe católico para defender la religión católica frente a la expansión protestante y el apoyo también de una potencia europea. Y es esa lógica la que explica que se le ofreciera finalmente la corona mexicana a Maximiliano, Maximiliano la acepta, llega a México y siendo un hombre de tendencias liberales moderadas, quiere gobernar con liberales moderados y es con ellos con quienes gobernó, ocasionando una ruptura con quien era su principal aliado en México, la Iglesia Católica, porque Maximiliano, ya emperador de México, refrenda las leyes de reforma, la separación de la Iglesia del Estado, la libertad de cultos y la expropiación de los bienes del clero que había sido proclamada por Juárez durante la guerra de reformas. Todo eso lo ratifica Maximiliano y eso provoca un rompimiento con la Iglesia Católica. Roma nunca reconoce, la Santa Sede nunca reconoce al imperio de Maximiliano, el embajador del Papa se retira incluso de México y ahí comienzan los problemas de Maximiliano, que no tienen fin, salen, bueno, porque la historia del Imperio Mexicano no es una historia encapsulada, es una historia que tiene mucho que ver, como les decía, con lo que pasaba en Estados Unidos, con lo que pasaba en Europa. En Estados Unidos termina la guerra de secesión, triunfa el norte, es derrotado el sur y el norte hace de inmediato saber a Francia que no está de acuerdo en que permanezcan tropas francesas en México y por otra parte, Alemania, Prusia, ya unificada por Bismarck, está amenazando a la propia Francia en Europa. Todo eso hace que Napoleón III tome la decisión de retirarse de México, con lo que la suerte del Imperio de Maximiliano no estaba sellada, porque el Imperio de Maximiliano se sostenía con los cañones franceses. Carlota hace un viaje a Europa para tratar de convencer a Napoleón III de cambiar de opinión. A este viaje hace ilusión la popular canción que dice Adiós, Mamá Carlota, que todos ustedes saben, y que fue escrita por el general Vicente Riva Palacio, justamente en esas fechas y que tuvo un éxito vertiginoso. Se va a Carlota, no logra convencer a Napoleón III de permanecer en México, hace una visita al Papa a Roma para tratar de tener el apoyo de la Iglesia Católica, que tampoco consigue y enloquece. Los primeros síntomas de su locura son descritos escritos por varios testimonios a lo largo de ese viaje que hace a Italia. Por ejemplo, ella tenía la obsesión de que la querían envenenar, entonces no quería tomar el agua que le ofrecían y se abalanzó como recreé en su gran novela Fernando del Paso sobre la Fontana de Trevi en Roma para beber el agua que brotaba de la fuente. en fin, pierde la razón Carlota y Carlota habría de vivir nada menos que 60 años más sin uso de razón. Carlota murió, se volvió loc en 1867 y murió hasta 1927 cuando ya un hombre llamado Charles Lindbergh acababa de cruzar el Atlántico en un avión, ¿no? O sea, murió en un mundo completamente distinto al mundo en el que había nacido y crecido. fue un final trágico como el que tuvo su marido Maximiliano en México Maximiliano fue sitiado en Querétaro Querétaro fue tomado por el Ejército de la República y Maximiliano fue fusilado junto con sus dos principales generales el general Miguel Miramón y el general Tomás Mejía La historia de su cadáver una vez muerto Maximiliano es una historia larga y triste también él era un hombre alto y la caja de madera que había sido construido para transportar su cuerpo después de fusilado era pequeña de manera que sus pies salían de la caja fue mal embalsamado en Querétaro el médico que lo embalsamó vendió incluso como reliquias algunos de sus órganos fue necesario que los líquidos utilizados para el embalsamamiento fueran extraídos de su cuerpo para volverlo a embalsamar el caso es que Maximiliano que fue fusilado en junio de 1867 padeció después de muerto este calvario que hizo que su cadáver llegara a la cripta de los capuchinos donde está enterrado hasta enero de 1868 este es el final de Maximiliano un final trágico que ha traído la pluma de muchos autores han habido también muchas películas hechas en torno a Maximiliano grandes pinturas hechas en torno al fusilamiento de Maximiliano y me parece que de alguna manera el hecho de que Maximiliano tuviera este final trágico junto con el final trágico también de su esposa Carlota de alguna manera lo redimen de haber sido el personaje ridículo y patético que pudo ser sin haber sufrido el final trágico que tuvo Maximiliano quisiera detenerme aquí para darles oportunidad a ustedes de hacer alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario yo creo que si levantas la voz bueno Maximiliano y Carlota que eran como decía formaban un matrimonio mal avenido ella era la que estaba más enamorada él menos no tuvieron nunca hijos no sabemos por qué razón se dice que Maximiliano contrajo sífilis en el viaje que hizo a Brasil muy poco tiempo después de haber contraído matrimonio con Carlota y que eso hizo que pues dejaran de ser una pareja ya en su matrimonio el caso es que no tuvieron hijos y el problema bueno y el asunto se convirtió en un problema cuando Maximiliano fue coronado emperador de México porque había que tener un sucesor y en ese contexto Maximiliano y Carlota adoptan a un nieto del emperador Agustín de Iturbide que también murió fusilado tristemente Agustín Iturbide Green se llamaba la madre era americana el padre era mexicano hijo de Iturbide era un niño hay fotos un niño muy bonito rubio de ojos claros que tuvo una vida mala que no conozco en detalles pero sé que que volvió a los Estados Unidos estuvo preso no conozco el final de su vida pero sé que no fue una vida buena sé que la madre no quería separarse de su hijo como es natural y que sufrió mucho porque una de las condiciones para adoptar como sucesor al trono mexicano a Agustín Iturbide Green era que viviera y que estuviera a cargo de la pareja imperial de Maximiliano y de Carlota eso es lo que sé no sé no sé si tú lo conozcas el final de Agustín Iturbide Green pero sí sé que no fue una buena vida que estuvo en Estados Unidos donde era originaria a su madre muchos años y preso también mucho tiempo hay una novela de Catherine Mayo sobre sobre justo esta historia este hijo que es muy muy recomendable la publicó Grijalva hace un par de años y debe estar ahí en el ¿cómo se llama? no me acuerdo de la novela creo que se llama El Último el emperador no recuerdo la verdad pero muy recomendable justo y aborda toda la vida de este muchacho esto me impresiona algunas palabras sobre las peticiones que se le hicieron a Juárez en alguna ocasión por ejemplo creo que en San Luis Potosí estando en San Luis Potosí y peticiones también que le vinieron inclusive de autores franceses si nos mencionar algo al respecto por favor si bueno cuando cae Querétaro Maximiliano es juzgado por la república triunfante y condenado a muerte algo que a mucha gente sobre todo en Europa le parecía que no era posible que sucediera y hubo efectivamente peticiones muy diversas para salvar la vida de Maximiliano en México desde luego las hubo uno de los abogados de Maximiliano Mariano Riva Palacio padre de Vicente Riva Palacio yerno del general Vicente Guerrero puede ser un hombre muy destacado muy prominente en México amigo personal del Lerdo de Tejada que era el vicepresidente digamos era el secretario de Relaciones y Gobernación de Juárez un hombre muy prominente que se dice y aparentemente con razón que fue quien convenció a Juárez de que era necesario llevar a cabo la ejecución de Maximiliano no logró impedirla Mariano Riva Palacio no logró impedirla la esposa del príncipe Félix Salm Salm la princesa Salm una americana que había conocido a este príncipe cruciano en Estados Unidos durante la guerra civil y que habían llegado a México asociados al imperio hay la escena dramática en la que ella se echa los pies de Juárez pidiendo el indulto de Maximiliano no lo consiguió en San Luis Potosí justamente varias personalidades importantes en Europa que habían apoyado a la república en su lucha contra la intervención francesa y el imperio como Víctor Hugo el gran autor el autor de los miserables del jornado de Notre Dame pidió en una carta enemigo de Napoleón III Víctor Hugo como es sabido mandó una carta pidiendo el indulto no lo consiguió Giuseppe Garibaldi el famoso Garibaldi Gaudillo de la independencia y de la unificación de Italia pidió en una carta clemencia no lo logró Maximiliano como sabemos fue fusilado en junio de 67 en el cerro de las Campanas a ver ahí primero bueno son varias pero voy a resumir que hay de que quien presidía las reuniones de consejo era Carlota y no Maximiliano y quien influyó en Maximiliano o en Carlota para hacer el edicto aunque era una guerra para hacer un edicto terrible de que fusilar de inmediato a los rebeldes que encontraran sí bueno yo no he visto documentación que demuestre que los consejos de gobierno los consejos de estado eran presididos por Carlota no creo que eso haya sucedido ella ella era una mujer muy distinta de su marido era una mujer más ambiciosa que su marido más inteligente sobre todo que su marido más ordenada más disciplinada menos frívola Maximiliano efectivamente como novela del paso pero eso sí está registrado por los documentos era un emperador que dedicaba mucho tiempo a los protocolos que iban a normar las recepciones que daba el emperador de México etcétera ella estaba mucho más consciente que él de los grandes problemas que amenazaban la vida del imperio y yo creo que debió sufrir mucho al ver con mayor lucidez estos problemas al sentirse ella misma más capaz que su marido para enfrentarlos debió sufrir al contenerse y al reprimirse porque quien era el emperador era su marido y quien era el hombre era su marido ¿no? así que no creo que haya presidido el gobierno del imperio con respecto a la otra pregunta el 3 de octubre de 1866 Maximiliano firma un decreto que es de hecho una que se convirtió en los argumentos que que dio la república que lo juzgó para condenarlo a muerte un decreto en el que condenaba a muerte a un decreto desesperado ya firmado en el ocaso del imperio que condenaba a muerte a los mexicanos levantados en armas contra el imperio que fueran aprendidos y de hecho este decreto el famoso decreto del 3 de octubre de 66 fue aplicado de manera notable en el caso de dos generales prominentes aprendidos juzgados y fusilados en michoacán y ese decreto pero cuál era la pregunta respecto a ese decreto quién influyó pues yo creo que las circunstancias la desesperación la conciencia de que de que estaban viviendo una guerra a muerte en la que había que ser se pensó menos tolerantes de la oposición al imperio menciona el momento que pasaba en los Estados Unidos esa guerra y civil el gobierno de Juárez fue apoyado reconocido por los Estados Unidos que Juárez no le perdonó la vida a Maximiliano que no sería porque equivadría a ponerse en contra de los Estados Unidos y como escarmiento para Europa de que no debería intervenir aquí en México también otra historia parece ser que Carlota tenía conocimientos de antes de el descubrimiento de las bacterias de cómo se atendían los partos en el imperio austrohúngaro de tal forma que las mujeres tenían miedo de atenderse en los hospitales porque no se conocían las bacterias y ella tenía conocimiento y cuando vio en México cómo se atendían parece ser que influyó en que deberían atenderse con cierta asepsia los partos bueno con respecto a la primera parte de la pregunta la primera pregunta yo sé que los Estados Unidos muy influidos por la presión de Francia y por la presión de Austria sobre todo quisieron influir a Juárez para que indultara a Maximiliano y la solicitud se hizo formalmente a través de Matías Romero que era entonces representante de México en Estados Unidos y quien vio a Matías Romero para hacer esa petición fue el secretario de Estado Seward acaba de ser asesinado Lincoln pocos meses antes de la derrota del imperio Johnson creo que se llamaba su sucesor mantuvo a este secretario de Estado muy influyente que hizo la petición que tampoco tuvo éxito esa es una petición más además de las que mencioné a favor del indulto de Maximiliano que no tuvieron éxito así que Estados Unidos a través de su gobierno a través del secretario de Estado buscó el indulto de Maximiliano Buenas tardes se hablan muchas cosas de Maximiliano buenas y malas pero también hay muchas cosas buenas obras que hizo trascendentales como en México la Ciudad de México el paseo de la reforma creo que a él se le debe pero hay una en especial que muy pocos saben la de dónde nace la imagen de don Miguel Hidalgo la que nos siguen vendiendo hasta la fecha de dónde nace la idea de dónde nace esa idea entonces él buscando el pueblo mexicano con las leyendas urbanas escuchaba sobre lo del padre de la patria entonces preguntaba que quién era porque lo honraban y no había una imagen entonces a él se le ocurre la idea de buscar a los pintores para que de acuerdo a las historias que se narraban en el pueblo se hiciera una imagen al respecto ¿qué nos puedes decir algo en relación a eso? Sí, bueno desde lo que Maximiliano hizo cosas importantes en México fue el primero el primer estadista en legislar a favor de los indígenas por ejemplo los liberales incluidos Juárez Lerdo Díaz los liberales promovían una legislación que era contraria a los intereses de las comunidades indígenas y campesinas en México los querían convertir no en no en miembros de una comunidad sino en propietarios de parcelas independientes y eso atentaba contra la integridad física de las comunidades indígenas y campesinas en México y Maximiliano es quien primero legisla a favor de los indígenas por mencionar algo importante y benéfico de Maximiliano en México ahora con respecto a lo de Hidalgo Hidalgo que es ahora el padre de la patria el cura Hidalgo fue durante muchos años durante más de medio siglo un personaje muy polémico durante más de medio siglo los que llamamos hoy conservadores querían celebrar no el comienzo de la independencia y no al cura Hidalgo sino la consumación de la independencia y Agustín de Iturbide lo cual hace sentido ¿no? se celebra pues el día que se consumó la independencia y se celebra a quien la consumó Agustín de Iturbide los que conocemos ahora como liberales en cambio promovían la idea de celebrar el comienzo de la independencia el grito 15 de septiembre y a la persona que estaba identificado con ese momento histórico el cura Miguel Hidalgo y hubo una tensión que duró décadas entre estas dos figuras y entre esas dos formas de ver la historia en general y la historia de la independencia en concreto y finalmente con el triunfo de los liberales en la guerra de reforma queda establecido el grito el 15 de septiembre como nuestra fecha nacional que tenemos hasta ahora y al cura Hidalgo como el personaje emblemático de la independencia de hecho Agustín de Iturbide fue y sigue siendo hasta el día de hoy fue completamente relegado dejó de ser el héroe de la independencia siendo esto así y habiendo sido invitado Maximiliano al trono mexicano por el partido conservador que reivindicaba no a Hidalgo sino a Iturbide me parecería extraño que haya ido más allá de lo que sí hizo sin embargo que es ir a Dolores Hidalgo un 15 de septiembre a dar el grito cosa que hizo Maximiliano creo que el primer 15 de septiembre que estuvo en México hizo un viaje por el Bajío y estuvo presente en Dolores donde dio el grito que es una forma ahorita lo estoy conectando gracias a tu pregunta estos cabos donde dio un grito y donde con ese grito reivindicó en efecto la figura del cura Hidalgo quizás sin saber que era la figura emblemática del partido liberal que era su enemigo en México en ese momento ¿no? Adelante Bueno en torno a Maximiliano y Carlota hay muchas leyendas algunas de ellas son claramente leyendas otras son hechos que no han sido comprobados se rumora que tanto Maximiliano como Carlota o se dice y se ha escrito que tanto Maximiliano como Carlota tuvieron relaciones fuera de su matrimonio se habla por ejemplo de la hija del cardinero de la quinta borde en Cuernavaca que fue amante de Maximiliano una mujer llamada Concepción Sedano se dice también que Carlota tuvo una relación fuera de su matrimonio con el coronel belga Van der Smyssen que era el jefe de su guardia personal y que el fruto de esa relación fue nadie menos que el mariscal Végan gran mariscal francés de gran mariscal francés que nació más o menos por esa fecha de padres desconocidos y que tuvo un enorme parecido con el coronel Van der Smyssen eso es lo que se dice yo personalmente no creo que haya sido cierto pero tampoco me he metido tan minuciosamente al tema para tener una postura más detalladamente fundamentada sobre este tema precisamente como usted ya lo mencionó la legislación que promovió Maximiliano consideraba y alentaba derechos de las comunidades indígenas y muchas personas que arropan ideales de izquierda caen en contradicciones con esta figura de Maximiliano precisamente por eso ahora lo que yo iba a preguntar era si en algún momento Maximiliano ya en viendo en miras del futuro del imperio llegó a detectar o a tener el sentimiento o la creencia de que algún líder de comunidades indígenas pudiera en algún momento oponerse al imperio o en el momento de haber dudado de empoderarlos precisamente porque pudieran haber atacado el imperio desde dentro esa sería mi pregunta sí bueno un poco volviendo a este tema que es un tema interesante porque tendemos a a identificar la embestida contra las tierras de las comunidades y de los pueblos campesinos y el apoyo del gobierno a los hacendados que usurpaban estas tierras con el final del porfiriato y con la figura emblemática de Emiliano Zapata pero lo cierto es que esta embestida se dio muy pronto y cristaliza en la constitución liberal de mil ochocientos cincuenta y siete el artículo veintisiete de la constitución liberal de mil ochocientos cincuenta y siete prohibía constitucionalmente la propiedad comunal de la tierra decía no textualmente pero casi textualmente porque no me sé de memoria de este artículo que las asociaciones tanto las religiosas como las civiles no tendrían no tenían derecho a poseer tierras las asociaciones religiosas se referían básicamente a la iglesia católica mexicana que reaccionó en contra junto con sus aliados y se batió en una guerra de tres años muy sangrienta contra el partido liberal para revertir esta ley y las comunidades indígenas que estaban involucradas en el término asociaciones civiles tuvieron un respiro de varios años que les permitió conservar sus tierras pero muy pronto al triunfo de la república en 67 el estado liberal pues empezó a aplicar a querer aplicar el artículo 27 de la constitución y a querer convertir a los campesinos y los indígenas mexicanos en propietarios de parcelas individuales más que en lo que eran miembros de una comunidad y hubo muchas rebeliones indígenas y campesinas contra Juárez contra Lerdo y después contra Díaz pero no al final del siglo XIX sino desde el triunfo de la república en 1867 la primera importante es la rebelión yaqui que a las pocas semanas del triunfo de la república está ahí en el sur de Sonora las propias comunidades indígenas entendieron que los que los liberales significaban una amenaza para su integridad y muchas de ellas apoyaron a Maximiliano algunos casos son famosos el caso del general Manuel Lozada un indio Cora de Nayarit que se volvió general de división del imperio de Maximiliano y encabezó la defensa del imperio con los Coras y los Gucholes de lo que era entonces el quinto cantón de Jalisco después estado de Nayarit hubo otros ejemplos los yaquis apoyaron a Maximiliano yo tengo referencias de la prensa oaxaqueña de la época en el sentido de que los zapotecas de la Sierra Norte también lo apoyaron y apoyaron el avance de las tropas del mariscal Bacén las tropas francesas hacia Oaxaca que estaba entonces defendida por el general que era el hombre de confianza de Juárez en Oaxaca que era Porfirio Díaz así que esta simpatía de las colonias indígenas hacia el imperio pues tuvo tuvo muchos representantes ¿no? Ya se nos está más bien ya se nos acabó el tiempo como podrán ver este libro y lo que escribe Carlos siempre está cargado de una información vasta y acuciosa y minuciosa los invitamos a que adquieran el libro y que lo recomienden vamos a estar firmando libros ahorita en el stand de Penguin Random House que está aquí en el pasillo central y muchas gracias Carlos por haber venido por presentar el libro y gracias a ustedes gracias a todos buenas tardes gracias